ok señores tenemos un 2008 chevrolet cobalt 2.2 litros tenemos una lista aquí de códigos ya que el dueño se queja de que la luz de la check engine está encendida y el vehículo se le está jaloneando vamos a enfocarnos aquí en los códigos tenemos el cranshaft tenemos el catalizador tenemos el sistema evaporativo y tenemos acá un código que no está registrado en el escáner pero ya hicimos una búsqueda previa y eso se hace acreedor al sistema de inyección de aire secundario entonces vamos a empezar primero por este código y así sucesivamente vamos a ir este analizando los demás los demás códigos entonces este que no está registrado es del sistema de aire secundario vamos a agarrar el diagrama vamos a darle una estudiada y empezamos a diagnosticar porque tenemos aquí el tenemos aquí que necesita de un fusil de 40 amperios un relevador la computadora todo el tiempo va a accionar el relay tenemos hasta acá abajo al motor este es un sistema pues fácil rápido y sencillo de diagnosticar tenemos aquí la bomba de aire secundario ok este es un sistema donde estamos utilizando el diagrama de un motor pesef partial zero emission y va a utilizar esta bomba de aire secundario entonces tenemos que el relevador le va a poner a esa bomba 12 voltios a través de aquí de este fusil de 40 amperios pero no tenemos mucho que revisar guys simplemente fuse relay y motor ok señores vamos a utilizar aquí en el escáner solus edge la función funcional test para que nosotros podamos empezar a indagar qué es lo que está pasando aquí con este sistema de inyección de aire secundario aquí vamos a irnos a funcional test directamente en funcional test vamos a éste ahí nos donde dice output controls vamos a ver si aquí está la función del relay aquí está miren air pump relay vamos a accionarlo a través del modo bidireccional modo bidireccional simplemente es a través del escáner escáner computer ok lo vamos a forzar a que se accione y vamos a localizar aquí también el relevador que le pertenece cuál es el relay que les pertenece muchachos es éste de aquí no ok éste que le va a pertenecer a este de aquí entonces si yo accionó desde aquí desde el escáner si yo lo accionó se tiene que accionar este relay para que acá abajo se encuentra el motor de la bomba de aire secundario y pues prenda si es que no hay ningún problema ya que tenemos un código queremos saber por qué lo vamos a accionar lo vamos a presionar on aquí se acciona el relay más no se acciona el motor ok otra vez vamos a enfocarnos aquí lo voy a apagar ahí está lo vuelvo a prender ahí está sobre el circuito del relevador está bien lo que probablemente no esté bien es que el cable de alimentación de ese de esa bomba de inyección de aire secundario así que vamos a revisar vamos a revisar ese alambrado ok tenemos ya aquí identificado el circuito ya desconectamos el motor de la bomba de inyección de aire secundario ya que observamos que el relevador si se acciona queremos ver que le está llegando ahí 12 voltios una vez más lo voy a hacer yo y su compañero acá va a esperar a ver si están llegando sus 12 voltios al conector una vez más accionamos ok no hay nada no hay no hay positivo ahí no se está accionando en este caso bueno no está llegando 12 voltios pasarlo al otro extremo tenemos una buena tierra pero no tenemos una llegada de un positivo entonces el cable naranja que le corresponde al motor es este de aquí lo que es este de ahí entonces vamos a ver si aquí éste está sacando 12 voltios pone el power por aquí una vez más lo voy a accionar para ver si lo está sacando de aquí de la caja ok cuando nosotros nos tomamos mucho tiempo haciendo esta prueba el escáner ya no nos lo va a permitir en este caso la computadora lo tenemos que regresarnos para hacer una nueva prueba muchas veces se toma un tiempo y si excedemos ese tiempo el escáner ya no nos lo permite que miren se ven 30 segundos el tiempo ha expirado bueno vamos a ver una cosa este es el cable este es el cable de salida ok y no creo que el cable esté abierto de aquí hasta allá que hay posibilidades así que para nosotros para hacer esto un poco más corto vamos a ir a la computadora e identificar que fusible de aliment es el que va a alimentar al motor ok esto es normal guys esto es normal todos los chevroles hacen este tipo de tiempos pues ok ok es el cable naranja va a depender de este fusible de 40 amperios ok ya que es el que va a alimentar directamente la bomba así que vamos a revisar ese fusible de 40 amperios para ver si no está fundido ya es chequen el fusible de 40 amperios para ver cómo en qué condiciones está ahí en la caja no está marcado ok este de aquí hay que sacarlo para ver que esté dentro de sus condiciones normales está quemado está quemado ok entonces hay que reemplazar eso y vamos a volver a hacer la prueba sí que la de la llave 2 apágate el coche ahí está ok guys aquí está el fusible de 40 amperios se quemó y es muy probable que se haya quemado por culpa del motor que está en corto que ya no sirva para que un fusible de 40 amperios se queme es porque hay un corto grande guys entonces cuando nosotros vamos a entender que hay un corto a tierra es porque este cable naranja al moverlo está haciendo contacto con tierra ponen el power pro aquí en el cable naranja ahí fíjense bien cuando ustedes sospechan que el cable está aterrizado y que por eso haya sido la razón por la cual se pudo haber quemado este fusible simplemente hagan esto mené en el alambrado mené en el alambrado y si aquí ustedes notan cualquier ruido que el power pro les está indicando que hay presencia de tierra estamos asegurando que hay un corto a tierra ok entonces hay que mover todo el tiempo el alambrado si no hay nada que ustedes hayan movido todo el alambrado y el power pro no hizo ningún sonido que represente tierra entonces el cable está libre guys el cable va a estar totalmente libre así que yo no creo que haya un cable aterrizado mi problema aquí va a ser el motor vamos a poner el fusible y vamos a ordenar esa pieza de la bomba de aire secundario para que la podamos reemplazar guys los wipers los wipers ok fíjense bien ya está el fusible reemplazado vamos a ver una vez más la activación y allá me tiene que sacar los 12 voltios ahí está si ven entonces ya tenemos 12 voltios ahí lo único que hay que pedirle al cliente que compre ese motor ok guys se consiguió otro motor en el autopartes nuevo pero antes de hacer toda la instalación es bueno pues probarlo porque ya saben que en eléctrico no hay garantía aún así que sea nueva la pieza entonces volvemos a accionar lo de aquí vamos a accionarlo a ver si no me saco otra vez esta cosa de aquí ahí está miren ahí está una vez más lo hacemos y tiene bastante fuerza eh tiene bastante fuerza esto ok vamos este a reemplazar esa pieza señores es bueno hacer esto guys es bueno hacerlo ok ya que lo ponemos y qué tal si no se acciona vamos a trabajar doble así que vamos a instalarlo ok guys algo que estoy aquí observando a suyo rápido les dejo saber hay una manguera aquí que está rozando con la polea esta va a querer que se sujete en otro lado porque estás está rozando mucho aquí esta manguera y ésta le pertenece a la bomba de aire secundario ok ok está rozando con la polea del alternador ok bueno vamos a ver ahorita cómo cómo solucionamos este problema aquí ok así salió la manguera el alternador tenía hambre se convirtió en la manguera voy a hacerle aquí una una operación jarocha junto con un mickey mouse a ver qué se le puede hacer aquí guys esto es provisional para 10 años una llavecita gatorna también wey porfa porque la dosa no sirvió ok señores tenemos aquí la evidencia bueno ahí está esto es acumulación de humedad o agua todo ahí lo que le haya ahí entrado y pues esto ya no da para más ahí quedó esta cosa que será porque será esta no traerá clavo este muchacho ahí en el carro miren miren ahí está ahí cruzaba ahí cruzaba su boca salió señores ahí estamos ok guys una vez reemplazado ya el motor ya se armó todo para atrás vamos a borrar códigos ok vamos a borrar todos los códigos sabidos y por haber está abierto el ignition switch sea ok está bien ahí estamos aquí borrando códigos una vez que los códigos se hayan borrado se va a echar a andar el vehículo y la computadora tendría que accionar ese motor ok así que este vamos a buscar aquí el flujo de datos de ese motor vamos a ver aquí si está por aquí aquí está miren vamos a poner este dato aquí air pump se encuentra off echan a andar el vehículo neutral freno de emergencia y lo echan a andar ahí está ya la computadora lo accionó se escucha ahí abajo fíjense en el tiempo que va a tardar accionado eso no es mucho tiempo lo que dura accionado si acaso unos escasos segundos ahí está tenemos pausa dice bien aquí no transcurrieron ni 10 segundos yo creo que este accionamiento es todo lo que hace la bomba inyectar aire al sistema del catalizador para reducir las emisiones cuando se echa a andar el vehículo guys ok así que se confirma su accionamiento la bomba se accionó el relevador se accionó el fusible se reemplazó y aquí quedamos con aquí los estudiantes del instituto de West Palm Beach ok señores tenemos un 2008 Chevrolet Cobalt recuerden que este vehículo se le había reemplazado la bomba de inyección de aire secundario al parecer prendió otra vez la luz de la Chequen así que vamos a observar que códigos regresaron si regresó el mismo uno diferente así que vamos a preparar el coche para escanearlo y ver que nos prepara el día de hoy el destino ok señores tenemos el código 411 que está detectando un flujo incorrecto de aire que es lo que vamos a hacer ahorita aquí vamos a accionar de nueva cuenta el motor soplador del aire secundario y vamos a seguir su inyección de aire hasta esta válvula de aquí ya que este sistema se compone de una válvula o de un solenoide de aire y del motor soplador que está aquí abajo así que ahorita lo que vamos a confirmar simplemente es que sirva este motor soplador si está en buenas condiciones vamos a quitar esta manguera de aquí para ver si el flujo de aire está llegando hasta este punto si es así vamos a hacerle pruebas al puro solenoide del aire secundario así que el código es 411 señores que tenemos aquí a los alumnos que ya están ahí preparándose para hacer un functional test al ventilador así que vamos a continuar ok señores se va a activar al mismo tiempo la bomba de inyección de aire secundario y el solenoide para que se va a hacer eso esa vez con la finalidad de que vamos a tener aquí una reacción de 12 voltios este es el solenoide de la bomba de aire secundario que es la válvula que se va a encontrar atrás en el exhaust y vamos a ver si le está llegando 12 voltios al solenoide ok pónganlo pónganlo en el cable pink and black pónganlo en el pink and black pero no lo hagan así métanlo bien como debe de ser pink and black el escáner nos da la opción señores de accionar a la misma vez al solenoide y a la pompa de aire entonces fíjense bien tenemos acá el power proof nada más para verificar si le va a llegar 12 voltios vamos a accionarlo ahí está está un poquito bajo la batería pero hay voltaje hay voltaje ok se acciona el solenoide bueno hasta ahorita aparentemente se está accionando pero ahora lo que queremos ver es si hay levante de señal en este cable brown and white ya que esto actúa como tipo EGR ok es muy similar a un EGR pónganlo en el cable café con blanco brown and white que voltaje tenemos de inicio voltaje de inicio 1 2 4 ok déjalo así déjalo así vamos a accionarlo y se tiene que mover ese voltaje no sabemos todavía especificaciones con cuanto tiene que iniciar ok ahí hubo 3 voltios ok ahora que nos hace falta encontrar un valor de inicio de este solenoide ya que no tenemos esa especificación con cuanto tiene que iniciar y con cuanto tiene que acabar cada que la bomba de inyección de aire se accione así que vamos a tratar de buscar esa información ¿cuál piña maestro? los de abajo? si los dos de abajo los dos de abajo pero ya está bien ahí que si tiene ¿cuánto tiene de resistencia? 8 8 que se venga nosotros encontramos una especificación que dice que debe tenerse solenoide de 8 a 12 ohmios ok y este ahí está 6 puntos y algo tiene más o menos procuro no mover mucho las puntas allá abajo hace un rato salió 6.0 ahorita está dando otra lectura de 10 ohmios ok bueno lo que vamos a hacer vamos a desmontar ese solenoide para ver si no tiene alguna obstrucción para ver si no está contaminado y obviamente vamos también a chequear que tenga flujo de aire ok nada más que necesitamos este desensamblarlo para que podamos proseguir este diagnóstico guys que lo más seguro ok señores aquí está la la válvula bueno pues tiene agua ok y se viene aquí está todo oxidado de adentro señores esta válvula está todo oxidado ahorita la vamos a hacer la operación jarocha vamos a desarmarla toda y vamos a ver que podemos hacer aquí si le podemos este dar una rehabilitación o la vamos a tener que reemplazar ok señores aquí tenemos ya la evidencia ya se desarmó y tiene bastante agua humedad ok así que este esta pieza no creo que vaya a durar mucho más bien dicho no creo que le podamos hacer mucho ahorita lo que vamos a hacer va a ser así como está en esta condición la vamos a conectar y vamos a activarla para ver el movimiento que va a hacer si es que logra hacer algún movimiento porque en el osciloscopio o al menos en el power proof si hubo variante de voltaje pero no lo suficiente ok así que vamos a conectarlo así como está y hacemos de nueva cuenta la prueba ok guys ya estamos aquí con la pompa de inyección de aire secundario y el solenoide ya estamos conectados así que vamos a activarlo a ver si es algún tipo de movimiento ahí activarlo nada no se ve absolutamente nada de nada apagalo sientes algún movimiento ahí en el solenoide vuelvo no a ver otra vez nada el enterrado no sale nada de aire de aquí de aquí se está jalando para allá de aquí trata de a ver si quítalo pero no hay no hay salida de aquí de aire no hay nada no hay salida de aire de ahí entonces ok ponlo así boca abajo y vuelvo vuelvo a hacer otra vez salte de ahí ponle exit ok vamos a ver aquí abajo una vez más a ver cierran no hay nada guys aquí no está bien está bien ok apagalo desconectalo miren como está aquí adentro no hay movimiento de esa válvula guys ok desconectalo vamos a seguirle ahí desarmando a ver que hasta dónde le podemos llegar ok señores pues este es el vástago que no se está levantando está impidiendo que el aire pues obviamente salga hacia el catalizador a ver levántalo vamos a ver ok no está un poco medio bueno no está un poco está duro ok ok no va a servir esta válvula guys apenas se quiso mover ahí aguas aguas que le sacas el ojo a la cámara no no va a salir guys así que esa válvula no sirve ok señores una última toma para que ustedes aquí alcancen a observar ahí está todo la zarrosidad esto está inmóvil señores está inmóvil ok no se puede mover ya llamamos a Thor a Hull y no lo pueden mover así que vamos a diagnosticar esta válvula que se necesita reemplazar esto quizás queda pendiente porque no sabemos si el cliente ahorita tiene los recursos para hacerlo y no sabemos ni el precio que tenga esta válvula así que si ahorita mismo se reemplaza señores seguimos el video y si no pues nos vamos a esperar ok señores ya consiguió aquí su compañero la pieza aquí está la pieza que se va a instalar así que pues hoy es otro día de clases ya que la pieza no se pudo conseguir a tiempo y vamos a reemplazarla ok señores vamos a activarlo cicla la llave off y la vuelves a abrir otra vez vamos a activar el solenoide antes de instalarlo no importa que sea nuevo recuerden que en partes eléctricas muchas veces puedes sacar problemas similares aunque esté nuevo vamos a activar el air solenoide en functional test nada más nos vamos a enfocar aquí en esto para que ustedes ahí vean ok hay sonido no hay movimiento porque quizás no está la bomba de inyección esté activada pero si se escucha se escucha una activación ok vamos a hacerlo los dos pero no está aún así desconectado ok vamos a ver si me lo deja ahí hay que hay que instalarlo y vamos a ver el voltaje que tiene ya instalado pero si se está accionando ok señores ya está instalado acá el solenoide ya tenemos el cable de señal aquí esté agarrado con el osciloscopio el cable va a ser un color café con blanco la señal con la que va a iniciar a la hora de abrir el ignition switch abran el ignition switch aquí nos vamos a ver aquí donde dice live chequen al abrir el ignition switch está agarrando 1.7 voltios se tiene que accionar el motor de aire secundario para que el voltaje aquí cambie echen a andar el vehículo guys nos vamos a concentrar aquí en la subida de voltaje ahí hay cambio de voltaje ya el motor no se ha accionado ok vamos a tener que accionar el motor directamente tráganse en el power proof y para ver el voltaje que va a cambiar una vez que el motor ya prendió probablemente ya no lo vuelva a hacer pero aquí hay cambio de voltaje chequen entonces vamos a accionar ese sistema de aire secundario para ver aquí el cambio de voltaje que va a hacer así que vamos a hacerlo con el scanner guys y vamos a tener ahora un multímetro para registrar esos valores de voltaje ok ya que no lo no está accionándose el motor porque ya lo teníamos prendido anteriormente para verificar la reparación ok señores con el motor apagado tenemos ese valor de voltaje variable ok vamos este vamos a mirar si cambia de valor ahorita que lo accionemos con el scanner si está señores no estaba conectado el scanner pero bueno no importa vamos a a repetir la prueba el chiste que aquí ya hay movimiento de voltaje guys eso es lo importante eso es lo que nos interesa empieza en 1.7 y ahorita está en 2.6 ok cosa que no hacía con el otro vamos a accionarlo chequen hay cambio hay cambio de voltaje si ven es lo que queremos nosotros que esto se ejecute cuando una vez se haya instalado el motor tiene que estar un poco más frío guys para que lo hagamos ya con el puro motor este encendido esto lo estamos haciendo con el scanner pero bueno no importa guys lo importante es que los valores de voltaje cambian lo que importa aquí es de que está trabajando perfectamente bien y está respondiendo a ese cambio de señal cada que se activa la bomba secundaria de aire secundario y el solenoide así que ahí estamos señores desplazando por favor de la bomba de aire secundario y el solenoide se activa el solenoide de aire secundario para la bomba